para mis sol capricornio si vemos los capricornio arriba de ustedes está Ceres y Plutón no ha llegado pero está por llegar amigos y se siente ya lo capricorniano tiene que estar sintiendo a Plutón pero fíjense que Saturno que es su regente toca la luna y va a estar en Pisces en la casa 4 entonces creo que los capricornios estarán con una energía de estructurar nuevas puntos de la cultura de su geneología de sus orígenes pero muy basado en la comunicación en temas de hermanos en temas relacionados a su mentalidad también esto tiene que ver con movimiento con migraciones con mudanzas o con nuevos estudios una nueva forma de pensar y de comunicarse pero muy basado en en construir o en trabajos así que creo que mi gente bella de capricornio me escriben aquí porque están estructurando el zodíaco entero está estructurando cosas kármicas emocionales nuevas con ese aspecto de Saturno hacia la luna pero en el caso de ustedes involucran en la dedicación lo que han tenido y ese punto de serial y tiene que ver con la casa 3 que es la casa de los hermanos la casa de las personas que les rodean de las parejas ahí y también de los viajes cortos es la casa 9 y la casa 3 es lo que entra en mi mente entonces creo que habrán cambios importantes considerables de papeles de documentos de comunicación con las personas que van a hacer que cambie completamente las estructuras de su hogar lunares incluso hasta temas que tengan que ver con sus orígenes o que tengan que ver con su geneología puede afectar a ustedes o puede afectar hermanos o alianzas que hagan hermanos de ustedes o personas conocidas me escribes aquí capricornio que esas nuevas estructuras esa gran asolación y depuración de tu geneología de tus hermanos y de las personas que te rodean en una perspectiva de estructura de económica que involucra también la parte económica pero principalmente del hogar muy buena suerte a mi gente bella capricornio si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudia tu mapa astral y te lo explique puedes ir a mi website mira tus estrellas puntocom y visitar el botón tienda ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a seis meses si necesitas una consulta astral de emergencia la única opción que tenemos es la consulta astral express que ésta se haría en los próximos siete días después de tu compra en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día mira tus estrellas puntocom botón tienda